¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo. Tenemos que hablar de UCAM Murcia porque está siendo el equipo o uno de los equipos sensación de la temporada ACB. Ayer puso el 0-1 contra todo un única Jamalaga en todo un Carpena y por tanto tenemos que hablar de ellos porque más allá de esto eliminaron a Valencia y están haciendo una temporada pues súper histórica para ellos. Básicamente, ¿no? La gente que vio el vídeo de ayer dirá, ¿y estos chavales no iban a hacer las conclusiones de la Final Four? Cada día nos lo fumamos, el tema siguiente nos lo fumamos. Porque es que Murcia cabía dentro de las posibilidades, que podía ganar en el Carpena, pero encima cómo lo hizo sumándose a que no pudimos comentar lo de pasar a semifinales ganando en la Fonteta. Se han juntado varias cosas en torno a UCAM Murcia que nos han impedido comentar un poco todo lo que llevan haciendo esta última semana y media desde que empezaron los play-offs con lo de Valencia. Entonces hemos aprovechado y yo creo que es buen momento para comentar lo que hicieron ayer en el Carpena. ¿Qué esperamos de cara ahora, a partir de ahora de esta serie? Porque desde luego la serie cambia por completo. Porque ya independientemente de lo que pase mañana, el factor cancha está robado por parte de Murcia y Málaga va a tener que ganar como mínimo uno. Bueno, va a tener que ganar el segundo y luego uno como mínimo en Murcia, que no es tarea fácil. Y además, pues lo que he dicho, ¿no? También comentamos un poco lo de Valencia porque tiene un mérito espectacular lo de ganar en la Fonteta dos partidos en apenas cinco o seis días que hizo esta gente de Situalo 8, tío. Brutal la gente de UCAM Murcia. Así que nada, don Pablo, vamos a la cañita, tío. UCAM Murcia que sigue haciendo historia, amigos míos. Como siempre, suscribiros al canal, que tenemos que llegar a 5.500. Poco a poco vamos a ir creciendo para llegar a esa cifra tan bonita. Dale también al like, comparte, comenta. Dale a tu cuerpo, alegría, Magarena. Vale, vale, vale. Está bien, podríamos esto hacerlo cada día más común, tío. En plan, decir una frase así metafórica, tal, en torno a esto, ¿no, Pablo? Y luego hilarla con una canción, ¿no? Estaría mucho. Y ya empalmar el gráfico de una, tío. Y ya hacemos el vídeo perfecto, tío. Pues mete el gráfico, tío. Pues metemos el gráfico, tío. Mete el gráfico. Sí, señor. Murcia sigue escribiendo su historia. Ganaron en cuartos a Valencia Basket. Sin virgander, Nito Dorovic. Ayer pusieron ese 0-1 en todo un Carpena. Se ha normalizado el éxito de este nuevo proyecto, pero esto empieza a superar barreras. Mucho ojo a esto. A derribarlas, a tirarlas abajo, las barreras. Sí, sí, vamos, va con todo, ¿va? Vamos, con una barricada, tío. Dustin Sliva y Jonah Radevog se están saliendo del mapa en este final de temporada. Espectacular. Dustin Sliva lleva todo el año carburando y siendo superdeterminante, pero ya este final de temporada es de estrella auténtica. Bueno, Dustin Sliva y Jonah Radevog, ni te cuento, que ha sido una pieza fundamental para el éxito de final de temporada de UCAM Murcia. Claro, yo creo que lo más importante de todo esto, tío, más allá de todo lo que están consiguiendo, que evidentemente es una burrada, creo que es lo de la tercera frase, que se ha normalizado el éxito de un nuevo proyecto, porque hemos normalizado que Murcia gana, pero tío, primer año de proyecto llegas a Final 4 de BCL, casi, casi le ganas a Unicaja, que hiciste un partido muy bueno en semifinales, eres capaz de quedar bien posicionado en una quinta posición en la ACB, llegas a playoffs, te cargas a Valencia, que es un equipo de Euroliga, en su casa dos partidos, y el primer partido de la semifinal le ganas el partido al equipo casi imbatible en su casa, al mejor equipo de la temporada regular de la ligandesa. Esto ya supera, lo he dicho, unos límites que estaba bien una temporada de UCAM Murcia, pero es que esto ya supera esos límites, ¿no? Sí, o sea, para mí es el premio a cosas que lleva haciendo muy bien Murcia hace varios años, pero yo creo que lo interesante en este vídeo yo creo que es empezar, como has dicho, empezando un poco por lo que hicieron ayer, por lo que hicieron en Valencia, y luego podemos acabar también hablando un poco ya, echando la vista más al pasado, porque claro, Sito Alonso lleva ya creo que cinco temporadas, una cosa así, en Murcia, o sea, que es un proyecto, como has dicho, primer año de proyecto grande, ¿no? Sobre todo en verano, en verano hicimos un vídeo hablando de lo que esperábamos de Murcia, que iba a ser uno de los equipos agitadores de la ligandesa, obviamente los poníamos en playoff, en copa, pero ni mucho menos 1-0 arriba en semifinales de ligandesa, después de haber ganado a Valencia dos partidos en la fonteta, o sea, eso son palabras mayores. De los Gran Canaria, Tenerife... Sí, los poníamos por debajo de ahí, sí, sí, los poníamos séptimos octavos, una cosa así, hablábamos de que, bueno, iba a estar ahí peleando con Juventud, con este tipo de equipos, ¿no? Por la séptima, la octava plaza, Gran Canaria también, sí, por ahí estaba, pero ha superado, ha superado expectativas, ha superado por supuestísimo a todos estos equipos que acabamos de nombrar. Lo que hicieron ayer fue la confirmación de que no es que Valencia, es que les viniese bien por características, o que hubiesen tenido una serie especialmente brillante, sino que es que llegan a un estado de forma en la que a esta gente ahora mismo le da igual lo que le pongas delante. O sea, ahora mismo esta gente está con un nivel de confianza que han llegado a un punto muy interesante para este tipo de equipos en esta serie, es que es que yo creo que ya preparan los partidos, evidentemente, pensando en el rival, porque depende de lo que tengas delante y cómo juegue el equipo de enfrente, pues tienes que plantear unas cosas u otras, pero es un equipo que ha conseguido, sobre todo, también preparar los partidos centrándose en sí mismos y hacen tan bien las cosas que obligan al equipo rival a cambiar su manera de jugar y adaptarse mucho a ellos. Recuerda la zona, bueno, defensivamente la serie de Murcia en Valencia es espectacular y ayer más de lo mismo. Esa defensa especial que tanto se está hablando de cara a cara a los cuatro jugadores menos el cinco que flota por completo, que la hizo contra Valencia Basket y ayer la hizo en los minutos en los que estaba Augusto Lima en pista. La zona que pensábamos que podía ser solamente cosa de Valencia Basket contra Valencia Basket y se la jugó ayer poniendo la zona contra Unicaja Málaga y no le pudo salir mejor a Sito, porque es que ralentizó muchísimo a Unicaja Málaga. O sea, no vimos a Unicaja Málaga con esa fluidez a la hora de mover el balón y esa rapidez, porque Juan Murcia estuvo muy bien en ataque, no le dejó correr y luego en defensa ralentizó mucho su ritmo con ese formato zonal. Y sobre todo también el tema de la gestión de Sito Alonso y los planes de partido. Me parece que está siendo una masterclass toda la temporada, pero sobre todo estos play-offs, de tentar y buscar los puntos débiles del equipo rival. Es decir, ayer Alberto Díaz flotándole por completo, a Damien Inglis en primera ronda flotándole por completo, lo que digo del cinco flotando a Giannis Moran en medio de la zona, flotando a Augusto Lima, flotando a Brandon Davis. Espectacular en cuanto a tratar de maximizar los puntos débiles del equipo rival Sito Alonso. Y fíjate a qué nivel ha llegado Murcia que da la sensación en estos últimos partidos que dependen de sí mismos la victoria. Es decir, que si Murcia hace un partido excepcional va a ganar el partido. Como hizo ayer, por ejemplo, en el Carpena o los partidos de Valencia que fueron sensacionales. Ahora mismo el grupo a nivel colectivo y a nivel individual están todos fantásticos. Sobre todo hemos comentado el tema de Dustin Sliva, que está modo estrella total. Ayer el partido que hace es de jugador de culto. O sea, de jugador que hace de todo en la pista porque múltiples recursos en ataque, pero en defensa se deja la vida, se tira por los balones, etc, etc. Yonarra de Boja ayer no tiene el mejor día, pero igualmente aporta defensivamente. Y la serie contra Valencia fue el mejor, el mejor, ¿no? Junto con Sliva, yo creo. El mejor de esa eliminatoria contra Uca Murcia. Pero luego, claro, Factor Hacanson, Factor Tiranenis, Factor Janis, Mogán, ¿no? ¿Se llama? Mogán, Morín, Morín, Mogán, Mogán. Lalo al Zeta dice Janis, Mogán, ¿no? Bueno, pues Mogán, ¿no? Si lo dicen... Se escribe Morín, se escribe Morín. Sí, sí. Pues ayer, por ejemplo, no me gustó del todo Diagne, sobre todo en ataque. Bueno, se lesionó, tal, tuvo el problema. También se lesionó, sí, pero a nivel de recursos en ataque no es gran cosa. Y Janis Morín, sobre todo, les da ese equilibrio porque defensivamente también está bastante bien. Coge buenos rebotes y en ataque les da... Parece que se ha adaptado bien, ¿no? O sea, que les da espacios, tal, es capaz de jugar bien por dentro. A mí me gusta mucho y, sobre todo, es que han ido poco a poco durante la temporada afrontando diversas situaciones sin jugadores. Sin Virgander, siguen rindiendo muy bien. Luego, de repente, con todo el Bits perfecto, vuelve Virgander y es capaz de adaptarse bien también. Ahora pasa esto y siguen avanzando rondas. O sea, es una capacidad de superar adversidades que es brutal. Sí, me viene muy bien lo que digas lo de Morín y lo de las adversidades que ha superado Can Murcia. Bueno, lo primero es lo de Dustin Sliva. Y cerramos capítulos de Sliva porque... ¿Qué hay que hablar? Lo puse ayer en Twitter. Hay que hablar. Hay que hablar de Sliva porque acuérdate que hablábamos en algún vídeo de mercado, que hablábamos de Murcia y tal, y comentábamos alguna vez... Yo creo que no lo llegamos a poner en gráfico porque no fue noticia como tal, pero sí que es cierto que se rumoreaba que Sliva debía tener una oferta encima de la mesa de renovación de Murcia, que se le estaba intentando convencer, pero que el jugador quería ser cauto y no quería hablar de su futuro hasta que terminase la temporada. No me extraña. O sea, hay ocasiones en las que firmar un contrato pronto te asegura, evidentemente, el futuro de cara al año que viene y luego es un poquito seguro ante lesiones o contratiempos que pueda surgir. Pero luego hay otra perspectiva desde el que ver este tipo de situaciones, que es la de Sliva. No firma nada, no quiere hablar del futuro y tal. Y el pelotazo ya iba a ser grande porque ya la temporada ha sido espectacular, pero el nivel que está alcanzando Dustin Sliva en estos play-offs de Liga Andesa le va a hacer firmar un contrato todavía superior y no me extrañaría nada que se lo rife media Euroliga. Y en cuanto a lo que has dicho de Giannis Morán y las adversidades que ha superado Murcia, bueno, yo creo que es el momento de poner en valor lo que está haciendo Murcia desde hace años. Fichan a Situ Alonso unos primeros años, los años de Askiabuke y todo ese tipo de jugadores. Son muy complicados, se salvan en la penúltima jornada. Bueno, se nota que es un proyecto que necesita bastante maduración. Luego llegan a Copa, acuérdate que eliminan a Valencia Basket. Eliminan a Valencia Basket de Peñarroya, si no me equivoco, aquel año. Y parecía que el proyecto ya no podía ir para abajo, pero tienen un año como de pequeño retroceso. El año pasado, que las cosas no acaban de salir bien, se les atraganta el compaginar la CB con la BCL. El de Travis Trae. Travis Trae, no les salen tal, claro. Y se podía, digamos, interpretar, cuidado, porque después de estar en lo más bajo prácticamente. Bueno, lo más bajo es descender, pero estar coqueteando por el descenso. Luego Copa, una temporada ilusionante. Y luego, ese paso hacia detrás, era un momento este verano de, o dos pasos hacia adelante. Es decir, haber dado uno para atrás, para dar dos hacia adelante, o seguir hacia detrás. Y Uca Murcia, la ambición, el verano pasado, fichando a jugadores como San Ross, fichando a jugadores como Virgander, fichando a jugadores de este tipo. Dylan Ennis, se fue espectacular. Pero ya la confirmación de esa ambición, de ser ambiciosos, de ir a por ello, es se te lesiona a Virgander, traes a Todorovic, se te lesiona a Todorovic y Virgander, y ahora traes a Janis Morán, que todo lo que has dicho, vamos, lo suscribo. O sea, quiero decir, espectacular. Está pasando bien el valor, le está dando muchos recursos y registros a Murcia. Pero luego también el tema Radebo, el tema Rodnion Skuruks, Artus Skuruks. Este tipo de jugadores han sido jugadores que se les ha presentado la oportunidad de mercado a Murcia y se ha lanzado a por ellos cuando podrían haber sido más conservadores. Y, bueno, pues tema económico y tema tal, bueno, vamos a ser un poco más cautelosos y vamos a conformarnos con lo que tenemos. Pues han sido inconformistas y les ha salido muy bien. Y ojalá sirva como ejemplo para otros clubes de no conformarse con lo que tienen y en caso de situaciones adversas, pues lo que has dicho, tratar de superarse y tratar de encontrar soluciones y no tener miedo, ¿no? Porque se te lesionan Virgander y Todorovic y otros equipos seguramente habrían dicho, bueno, pues nos jugamos el playoff con lo que tenemos y hemos cumplido expectativas y vamos a pensar ya el año que viene. Y Murcia no. Ficho a Morín, intento eliminar a Valencia y ahora vamos a intentar meternos en finales de la CB. Tiene mucho mérito y es el premio a ser valientes. Totalmente. Y fíjate, estas dinámicas hay veces que contagian en general a los jugadores y creo que esto es el claro caso, por ejemplo, de Rodnion Skuruks, tío, porque empezó como un jugador de rol puro, defensa, rebote, transición, etc, etc, tuvo algún partido con el Barça, acuérdate que no. Tuvo algún partido con el Barça, sí, así. Sí, interesante, pero fíjate ahora qué nivel de confianza ha cogido desde la línea de 3, atreviéndose, igualmente aportando todo lo que aportaba antes. Es que también es un proceso de maduración tanto del equipo como de los jugadores. Y luego comentábamos en verano la importancia que iba a tener, por ejemplo, Hogwarts and Ross, que les iba a dar un equilibrio brutal defensa-ataque y ahora es que brilla por su presencia, ¿no?, de Hogwarts and Ross, porque en ataque tiene momentos muy buenos que te da esa frescura, también es capaz de meterte de 3, pero es que en defensa es élite. O sea, es que Hogwarts and Ross es élite y es un puesto de 3 muy bien cubierto y eso que les da equilibrio porque a veces cuando defiende a hombres pequeños, a veces a hombres grandes y es que eso es una gozada. Sí, y luego la paciencia que tuvieron con Kupen, que la gente tenía dudas y se tuvo mucha paciencia con él. Luego el fichaje de Joaquin Son en verano, San Rostro, eso que ya hablábamos en verano de que era un proyecto muy interesante y luego todos los movimientos que han ido haciendo durante el curso. Tiene mucho mérito, tiene mucho mérito lo Duca en Murcia y sobre todo también la sensación de que pase lo que pase en semifinales, pero que se ha empezado algo bonito, algo chulo y que va a haber... Bueno, Sliva parece que puede abandonar la nave porque va a tener muchas ofertas, pero sí que da la impresión de que pueden mantener buena parte de este núcleo de cara al año que viene. Bueno, hay muchos jugadores renovados ya para el año siguiente. Y hay que poner en valor, por supuesto, la figura de Situ Alonso, que ya he dicho que ha estado fantásticamente bien, pero que está siendo... Bueno, no diría su confirmación, porque para mí estaba ya más que confirmado como uno de los entrenadores ACB más consagrados, ¿no? Pero le está elevando a otro nivel. Cuando hablamos de los mejores entrenadores de la Liga Endesa, top 3, top 4, seguramente sigue sin entrar, en mi opinión, me tendría que poner a cerro, pero Situ Alonso sigue sin entrar, pero yo creo que ya después de lo que estamos viendo y como está gestionando y está siendo un clinic muchos partidos de gestión del equipo y del partido, bueno, pues por lo menos para mí empieza a entrar en esa conversación y empieza a tener un lugar legítimo en ese debate. Luego ya, gustos colores y a ver cómo acaba el tema de la semifinal, pero si mete encima ya ni te cuento lo que estoy diciendo, si dentro de una semana estamos hablando de Cucao Murcia, va a jugar las finales de la Liga Endesa. Y aquí hay un problema, y es que al final ahora tienen delante Unicaja Málaga, que si hay un equipo capaz de rebotar, y es un equipo que ha demostrado tanto esta temporada, pues que parece difícil que Unicaja no pueda llegar a la final por lo demostrado, pero Murcia ha puesto de momento la primera baldosa dentro del nuevo suelo para llegar a la final, pero Unicaja Málaga evidentemente es un equipo muy difícil de ganar, veremos qué pasa en el segundo partido, pero Unicaja saldrá, vamos, con un cuchillo entre los dientes, pero vamos, con un cuchillo de una magnitud enorme, y luego en Murcia, pues es que han jugado muy bien fuera de casa todo el año, Unicaja Málaga gestionando bien la presión, etc, etc, para nada, Murcia está en la final, o sea, queda muchísimo todavía, que es a cinco partidos, otra cosa sería que fuese a tres, así que, bueno, de momento todo por ver. Sí, sobre todo, bueno, el año pasado acuérdate que Unicaja gana el primer partido al Barcelona en el Palau, y Juventud el primero al Madrid en el WeThink, y luego todo acaba. Con carga y tal, o sea, hay que ser cautelosos y ni mucho menos, pero yo creo que los primeros conscientes de ellos son los jugadores y staff técnico y toda la gente de Ucan Murcia, que esto va a ser muy largo, lo que has dicho, va a ser, bueno, no ha dicho su última palabra, este Unicaja, también es cierto que tenemos el precedente de Murcia, que, bueno, ganó el primer partido en la Fonteta, y parecía que se lo jugaba todo a ganar en el Palacio, en Murcia, porque nos parecía tarea complicada si no sacaban el matchball en Murcia, luego regresar a Valencia y volver a ganar. A mí me parecía muy complicado, pues lo hizo, con lo cual es un equipo que en cuanto a carácter, en cuanto a resiliencia, va sobrado de ese tipo de cosas, con lo cual veremos, veremos, pero desde luego el factor cancha, ya se lo han pispado a Unicaja, y la serie dentro de que ya me parecía bastante atractiva, da un giro, no diría de 360 grados, bueno, 180 sería, mejor dicho, no, pero yo diría de 90 grados, de 100 grados, ha dado un giro bastante importante, y ahora mismo veo la serie, es distinto el modo, la perspectiva desde la que analizo la serie, antes de, con respecto a cómo lo hacía ayer a estas horas. Sí, vaya pedazo de eliminatoria, vaya pedazo de baloncesto juegan esos equipos. Yo veo cerca un quinto, fíjate lo que te digo. Un quinto estaría bastante bien. Yo veo cerca un quinto. Está muy bien. Recordad que hoy empieza la otra semifinal, Barça-Madrid. Qué raro, eh. Es raro, eh. Muy raro. No me entran estas fechas, ¿no? Barça-Madrid de repente. Pero bien, tío, pero bien. No, sí, para el formato muy bien, porque si hay un equipo diferente a Barça-Madrid en la final. Sí, a mí me gusta, tío. En el otro lado, así que está bastante bien. Veremos qué pasa, no lo comentaremos mañana, porque tenemos pendiente algún vídeo que grabar, pero sí que iremos actualizando, evidentemente, las claves de la eliminatoria. Veremos qué tal llega el Real Madrid después del Batacazo en Final Four, y el Barça, pues que tiene todavía toda la temporada por resolver, porque la temporada, digamos, que se dictamina aquí, ¿no? Lo del Barça. Sí, no, no. Y la del Madrid, cuidado, porque claro, si el Madrid pierde semifinales de ACB, ya no ha ganado la Euroliga, tal, ha ganado la Copa. Bueno, a ver, la del Madrid menos, pero la del Barcelona, desde luego. Yo he leído algún culé en Twitter esta mañana que no sabía cómo analizar la serie. Si el Madrid va a llegar deprimido después del lado de la Euroliga y el Barça tiene sus opciones, o al revés, el Barça paga los platos rotos del Madrid. Yo creo que todo el mundo tiene claro que el Madrid ha sido y es mejor equipo que el Barça este año. Yo creo que todo el mundo tiene claro eso. Evidentemente, el Barça tiene muchas opciones también de pasar, porque cuando el Barça juega una eliminatoria contra quien sea, tiene un mínimo porcentaje de posibilidades siempre, siempre. Pero claro, depende de cómo salga el Madrid, pues claro, las opciones del Barça crecen exponencialmente o disminuyen. Veremos, pero tengo muchas ganas de ver. Yo creo que va a estar bastante igualado. De hecho, los duelos directos entre los dos, creo que ha sido 2-2 este año. O sea, que el Madrid tampoco ha pasado por encima del Barça todos los partidos que han jugado. Y si me tengo que mojar yo, tiro por la segunda que has dicho. Lo de que el Barça puede pagar los platos rotos del Madrid, que creo que el Madrid va a ir motivado. Me cuesta creer que este Madrid, lo dicho, ha dicho su última palabra en la Final Four. Habrá que ver. A mí me cuesta mucho creerlo. Encima, a 5 partidos el Madrid parece muy, muy difícil de batir. Así que nada, Pablo, cerramos por aquí videíto y episodio. Si la final de la Liga hubiese sido a 5 partidos... Tampoco habría habido historia, yo creo. Yo creo que el Madrid habría pasado. Habría ganado la Liga. Sí, yo creo que también. Cosas del formato que hay un año que te beneficia. A mí me gusta el formato, tío. El año pasado le benefició al Madrid. Este año lo ha perjudicado, evidentemente. Pero esto pasa todos los años. Pero a mí me gusta. A mí me gusta el formato. Final Four es el mejor fin de semana del año, tío. La leche, la leche. Así que nada, amigos. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao, chao.